Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Doña Flora? Sí, claro. ¿Cómo está? Flora Hernández Rivera para servirle. Mucho gusto, Doña Flora Hernández. Soy Miguel y pues queremos ver si nos puede enseñar. Nos dijeron que está preparando varias cosillas por ahí. ¿Podemos curiosear un poquito? Sí, claro. Muy bien. Y ahí le ayudamos también. Hago mejor. Muchas gracias. Adelante, adelante. Amigos, pues ya estamos aquí en la cocina de Doña Flora y ya tiene todo preparado para enseñarnos cómo se cocina qué cosa. El listado de frijol quebrado. ¿Qué tal el nombre? Frijol quebrado. Frijol quebrado. ¿Y por qué no nos habla? A ver, díganos, ¿de dónde toma el nombre? El frijol quebrado, puede ser este es flor de mayo, pero puede ser otro tipo de frijol. ¿Cuál es el tipo de frijol? Menos negro. Menos negro, porque sale negro el listado. Anteriormente se molía el metate, pero ahora ya no, porque pues ya las mujeres de ahora con el estudio, con el trabajo, con las muchachas, ya no, nadie sabe ya usar el metate. Ajá. Pues ya prácticamente ya, ya no lo usamos, ¿no? Muy bien. Pero se los estaba explicando. Bueno, entonces háblenos de los demás ingredientes, que tiene unos ingredientes muy especiales, ¿verdad? Mire, aquí están los chiles. Ajá, ¿qué tipo de chiles? Esos son los chiles guajillos. Entonces, aquí le decimos que este es el guajillo chico. Ajá. Y para este guisado de frijol quebrado. A ver. Lo usamos, mire. Vean que es muy bonito aparte. Vean cómo se ve aquí partido. Sí, mire. No, la semillita, como dice la señora Flor, es como una tuna. Es una tuna. Mire, se pela así. A ver, enséñenos, porque luego esto ya tampoco lo sabemos hacer. Qué tristeza, ¿no, doña Torra? Eso es. En todas partes se consigue aquí en México, se consigue en los mercados. El soconosle. Ay, y este hasta... Y le da... Sí, es muy rico. Le da muy buen sabor. Sí. Bueno, entonces, eso es muy importante. Fíjense que solo vamos a usar la pulpa. El centro lo dejamos afuera, aunque se puede comer, pero para este guisado en especial, solo la pulpa. Eso es. Pues está delicioso y esto le da un toque muy especial al platillo. ¿Qué más necesitamos, señora Flor? Eh, necesitamos la cebolla. Pero la cebolla es el rabo. ¿Sí? Se le agrega este rabito de cebolla. Nada más el rabito. Ya picado, queda así, mire. Claro. Ya picadito. Ya picadito. Luego, aquí tenemos unas hojitas de aguacate que también se muelen junto con el chile. Ajá. Pues es la hoja de aguacate. Y le da sabor. No huele mucho, pero... Le da sabor a aguacate. Muy bien. Aquí tenemos los ajos, los cominos, que esto también, pues sin esto no tiene el sabor. Que debe de tener, ¿no? Claro, las hierbas, que es lo que le da, este, la característica de a todos los platillos, ¿no? Exactamente, estos son los cominos. Ajá, se le muele. Muy bien. Y luego tenemos los frijoles, estas flores de garambullo. Esto, quiero que nos platique un poquito. Vean qué bonita flor. Está muy bonito. Vean qué bonita está y huele rico, ¿eh? Y es flor de temporada, porque no todo el año lo hay. Muy bien. Y le agregamos también, este, cilantro picado a nuestro guiso. Muy bien. Y le vamos a poner unas ramitas de pasote también para darle mejor sabor. Muy bien. Ahorita que ya esté, este, preparado, lo van a probar y me van a decir, ay, tenemos la salecita que también me llena. Sal que también no debe de faltar. Ya, no, sí, claro. Serían todos los ingredientes, ¿no? Bueno, y entonces, en caso de que el guisado esté un poquito aguanoso, porque el frijol no lo espeso, vamos a ponerle un poquito de masa. ¿Cuál sería el primer paso? Ahorita es hervir agua, lavar el frijol y ponerlo a cocer. Muy bien. Que eso, usted, ya se adelantó un poquito y ya tiene por acá. Ya tengo ahí el agua, sí. Y por el cociéndose, porque lleva su tiempo, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿cuánto tarda el frijol en cocer? Eh, una media hora. ¿Se puede cocer en la olla express? Sí. No, en la olla express no, porque se va subiendo una espuma. Al subir esa espuma hay que quitarle la cascarita. Eso es importante. Sí, algo me decía. La cascarita es esta, mire. A ver, vean. Esta es la cascarita que tiene que subir y se le va eliminando. Entonces hay que estar, mientras lo está cociendo, hay que estar continuamente. Claro. Quitándole toda esta cascarita que va subiendo, ¿verdad? Así es. Estos chiles, estos chiles se remojan. Chiles de guajillo. Se van haciendo, no se desvenan, nomás los corto así, mire. Ajá. Los voy despedazando y se van remojando en agua, hirviendo. Se deja hervir un ratito, un hervor que den, para que sea más fácil molerlo. Que se suavice. Se licúa, se licúa los chiles, los ajos, la hoja de aguacate, el comino y un pedazo de cebolla. Muy bien. Eso es lo que se licúa. Mucha atención. Y ya es esto. Es esto que tiene aquí. Es esto que está aquí. Entonces, mucha atención porque esto es muy importante. Se licúa el chile guajillo, la hoja de aguacate, el comino, el ajo y es todo, ¿no? Sí. Todo bien licuadito para obtener esta salsa que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta salsa? Se la vamos a agregar cuando ya esté cocido el frijol. Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa, este, mientras se terminan de cocer los frijoles. Y mientras tanto, les tenemos preparada una sorpresa porque ya por ahí les dio la idea a la señora Flora. Vamos a preparar un platillo con un ingrediente exquisito y muy particular que se llaman escamoles. Así que, no se vayan. Acompáñenos ahorita. ¿Sí? Muevo la salita. Para que prueben los escamoles. Cuando gusten. Deben, con confianza cuando gusten, ¿eh? Y aquí le caen. Y aquí le caen. Ya, aprovechen que nos está invitando. Este es el frijol cortado, ¿verdad? Molido. Frijol quebrado. Ya le ando cambiando. Sí, no es lo mismo. Bueno, lo probamos. Vean, este es el que tiene la flor de... Garambullo. La flor de garambullo, el frijolito. Este, la hoja de aguacate, el soconosle. Muy sano. Son platillos muy sanos. Eso hay que decirlo. Sí. La tortilla la tengo aquí. Esa era la alimentación de los antepasados, de mis antepasados. Estaban muy sanos. Vivía gente de 100 años que duraba 110 años. Mi bisabuelita vivía 110 años. Fíjese nada más. Esa era la comida que consumían. Y claro, la clave es la alimentación. No comíamos nada, este, pues de mercado, porque era difícil ir al mercado. Entonces todo se consumía lo de la región. ¿Verdad?